Buenas noches, bienvenidos a nuestro Zacatruz Lúdico. Tras una semana de pausa, ya se acaban las vacaciones, tenemos un programa cargadillo de cosas. Empezamos por novedades, por supuesto, que tenemos alguna atrasada, vamos a ponernos al día. Os contaré los poquitos juegos de la semana anterior o del último vídeo, digamos, aunque ya vendrán más, y los kilómetros cero en los que tenemos también una pequeña novedad. Así que sin más, ¡arrancamos! Y vamos a empezar por, porque esta semana tenemos un poco de todo, tenemos expansiones, tenemos reediciones y tenemos rol. Así que voy a empezar por el rol, que siempre es algo que me gusta mucho. Para empezar, tenemos el último volumen de la senda de aventuras, La Calavera de la Serpiente, de Pathfinder, el juego de rol, se llama El Santuario del Dios Serpiente, y es el volumen número 6 que pone punto final a esta campaña, a esta senda de aventuras, y en breve esperamos el mes que viene que aparezca una nueva. Además, tenemos también una nueva campaña para D&D, quinta edición, en este caso basada en Waterdeep, la Corona del Norte, una de los enclaves clásicos de D&D, que vuelve, en este caso, en una aventura grande, que se llama El Golpe de los Dragones, y que además, y se vende por separado, tiene una pantalla para máster propia específica para esta campaña, para poder tener los cuadritos más a mano. Y tenemos algo de rol también que es nuevo, nos lo trae The Beer, y es Warhammer Fantasy Roleplay, y un nuevo juego de rol ambientado en el mundo de Warhammer, no es el primer intento que hay de esto, a ver este qué tal resulta, es un libro en buena edición, bastante grueso, y ya os contaremos exactamente cómo va. Además del rol, tenemos algunas reediciones, hay un par de juegos que ya tenían tiempo, y que han vuelto a aparecer. Para empezar, Love Letter, un clásico que traía The Beer, y que ahora nos trae Z-Man, nos trae Asmodee, es un juego mítico ya, y en su nueva edición, que viene en un blister en vez de una caja, pues tenemos los componentes que ya teníamos, aunque la calidad parece un poco mejorada. Tiene 27 cartas en formato Ocean, si queréis fundar las cartas, aunque vienen bastante bien protegidas en la bolsita que trae. Y además de esta reedición, tenemos otra reedición que es un poco más típica, digamos, que es Jungle, más que típica, un poco más, diría conocida, Jungle Speed, que viene en una edición, famoso juego del Totem, que viene firmada por los estudios Bertone, es una edición limitada de este juego, que trae cartas también, 70 cartas en formato cuadrado de 80x80, y que tiene el Totem de color, que es muy llamativo de este estilo. Y aunque tenemos un par de reediciones más, que luego veremos con más detalle, tenemos algunas expansiones. Para empezar, el pack de miniaturas de Viajes por la Tierra Media, El Señor de los Anillos, pack de villanos de Eriador. Tres miniaturas y nueve cartas mini-usa, para ampliar un poco nuestro juego. Estas miniaturas se usan en la campaña inicial de Arnor, y también en una campaña que de momento no tenemos, pero esperamos que en breve aparezca. Tenemos también una, no es expansión exactamente, pero bueno, podríamos meterlo en el mismo saco, una nueva caja de Black Stories, en este caso, Red Stories. Historias de detectives, casas de crímenes para niños. Es del grupo de Black Stories Junior. Así que, en este grupo tenemos las White Stories, Purple Stories, Pink Stories, y ahora este Red Stories. Como veis, cambian los colores de Black Stories, aunque el formato sigue siendo el mismo, de cartas con enigmas. Y tenemos también una expansión nueva para El Señor de los Anillos, el LFG, el juego de cartas que es incombustible y sigue ahí. Una sombra en el este se llama, 156 cartas en formato Ocean, nueva caja premium, por así decir, que empezará un nuevo ciclo y que esperamos que tenga la continuidad de los habituales 6 blisters de aventuras para esta nueva caja. Bueno, pues unas cuantas cositas que no abrimos de las rápidas, y os decía que hay un par de reediciones más, una de ellas muy especial para nosotros, y empezamos por ella ahora mismo. Pues aquí está de vuelta Arre Unicornio, estamos orgullosos de enseñaros esta nueva edición de Arre Unicornio, que está hecha en colaboración de los amigos de Celebrer Games, quien habían sacado la primera edición del juego, y Zacatruz en una caja que es un poquito más pequeña que la que teníamos antes, y 100 cartas, es el contenido, ahí podéis verlas, un poco con la imagen clásica del juego, en formato Asia, son un pelín más pequeñas. Así que ya tenéis de vuelta este juego de roles ocultos en un manicomio, que nos permite escalar desde 2 hasta 8 jugadores, con 2 jugadores el juego será diferente, más táctico, y que podremos intentar escapar del manicomio, si somos los pacientes, o evitar que escapen si somos los médicos. Y si os toca ser el vedel, pues cambiad de rol, porque así no ganaréis la partida. Pues ya está aquí la nueva edición de Arre Unicornio, disponible desde ya mismo. Vamos a otro. Y la última reedición de la semana, Tiro al Pato, un curioso juego que ya tiene bastante tiempo, y que ahora nos reeditan los amigos de Mercurio, dice 12 años o más, de 2 a 8 jugadores y 30 minutitos, en una caja cuadrada pequeña, que contiene sobre todo cartas, que es lo principal, 100 cartas en formato Asia, y tenemos también un tablero alargado, con unas fichas de punto de mira, que parece que se pueden colocar en el propio tablero. ¿Qué tal se nos dará esto de disparar, hacer el tiro al pato? Pues podéis comprobarlo en este pequeño y transportable juego. Y aquí tenemos otro Roland Wright, por así decir, que nos trae Debir, parecido en el aspecto visual, se parece mucho a Plenus, que por cierto está agotado, esperamos que en breve vuelva a estar disponible, pero este se llama Optimus, este juego ha tenido bastantes galardones, es digamos el estilo clásico de Roland Wright, pero que nos hará estrujar el coco, y dice aquí, 8 años o más, de 1 a 4 jugadores, permite un modo solitario como la mayor parte de estos, y 30 minutitos. Dentro de esta caja, tenemos el bloc principalmente, el bloc para anotar la puntuación, tenemos los dados de colores, maderas, dados de 6 caras, y tenemos también unos rotuladores, 4 rotuladores, para poder anotar en el bloc. El bloc además trae 2 lados, cada hoja tiene 2 lados diferenciados, uno para jugar, y el otro para las puntuaciones. Pues un nuevo Roland Wright, que nos pondrá a prueba, a ver si somos lo suficientemente estrujacerebros, para conseguir la mayor puntuación en este Optimus, que ya os contaremos esta semana exactamente, como va. A por otro. Blanc, que es un juego un tanto curioso, que viene, fijaos en la caja, viene como con un cajoncito, es una cosa curiosa, dice aquí 6 años o más, podéis jugar con peques, de 2 a 6 jugadores y 10 minutos, y nos dice en la parte de atrás, el divertido y rápido juego de interacción, que tú personalizas, tras cada victoria. Y esto de personalizar, ¿cómo será? No lo tenemos claro, os lo contaremos esta semana, pero fijaos que este juego trae cartas, simplemente cartas, 110 cartas en formato Ocean, y muchas tienen como mucho hueco en blanco. No lo sé todavía, pero puede ser que haya que escribir algo aquí, y lo ignoro. Como digo, lo veremos esta semana, y os contaremos qué tal esté Blanc. Estamos acostumbrados a los Story Cubes, de Rory's Story Cubes, que son cajitas pequeñas, y aquí tenemos un juego enorme, que dice que utiliza Rory's Story Cubes, se llama Antoll, la aventura te espera, 60 minutos por partida, de 1 a 4 jugadores, tiene modo solitario, y 10 años o más. Bueno, pues en esta caja, que es bastante grande, y pesa lo suyo, encontramos un juego de dados, es lo principal de Rory's Story Cubes, bien incluido, porque como dice la propia caja, necesita o utiliza este juego. Pero además, tenemos un tablero, un tablero grande de dos alas, y unos tablerillos para los jugadores, imagino, porque hay cuatro, pues será uno para cada jugador. Dos blocs en blanco, diferentes, una guía de capítulos, o de episodios, y un bloc para ir anotando la historia, porque al final parece un juego narrativo. Tenemos unas poquitas fichas de cartón, cartón grueso de muy buena calidad, tenemos unas poquitas cartas, tampoco son muchas, son nada más que 27 cartas de formato euro, utilizaréis en el 29, perdón, he dicho 27, 29 en formato euro. Y por último, lo principal, son una especie de cartas tarot, pero no son cartas, son cartones gruesos, que vienen en cinco bloques, según los episodios, los cinco episodios, digamos, de la aventura, que tenemos que desarrollar en este Untold. No tengo muy claro cómo funcionará, esta semana os contamos cómo va este Untold, basado en el Rory's Story Cubes. El más mastodóntico de la semana, aunque pesa poquito, La Isla de Fuego, La Maldición de Vulcar, un juego que dice siete años o más, de dos a cuatro jugadores, y de 45 a 60 minutos. Si ya os suena este juego, es porque es un juego antiguo, que ahora viene en una reedición, en una caja grande, y que es espectacularmente visual. Lo primero que nos llama la atención dentro de esta caja, es la propia isla, que viene en tres módulos, y además viene la isla, viene una cabeza, como una figura de Vulcar, y tenemos como decoración, como escenografía, que además es útil para el propio juego, unas palmeritas, un par de puentes, una escalera, etc. Tenemos bolitas, canicas, naranjas y rojas, que son las que se utilizarán durante la partida, para tirar a los personajes, y tenemos también cuatro personajes miniaturas, bueno, son bastante, una calidad bastante, que deja bastante que desear, pero no importa, porque precisamente es para darle bolazos. Además, tenemos un par de tablerillos, que sirven para hacer un poco visual, simplemente, que no se vea el hueco debajo de la isla, y un tablerillo de, donde colocaremos tres canicas, que nos sirve de indicación, de cómo va avanzando la partida. Y tenemos también componentes de cartón, unas fichitas de cartón, que se pondrán en la propia isla, para recoger a los tesoros, y un par de troqueles de cartón, que forman un helicóptero por un lado, y una especie de calavera de cráneo, donde dejaremos fichas por el otro. Por último, un dado, un dado de seis caras normal y corriente, con números, y que nos permitirá colarnos por cuevas. Un juego extremadamente visual, y muy sencillito, que si quizá lo recordéis de vuestra infancia, es Tela Isla de Fuego, La Maldición de Vulcar. Y no he dicho, por cierto, que La Isla de Fuego, Vulcar, nos amanejó, la Maldición de Vulcar, trae 58 cartas en formato Ocean, que se me olvidaba. Vale, estoy aquí con Star Wars, el borde exterior de Outer Rim, un juego firmado por Korykon y Ezka, hacía tiempo que no teníamos un juego de Korykon, que no viene firmado por él solo, sino que va en conjunción con Tony Fanchi, y que nos mete de nuevo en el universo de Star Wars, en algo que promete ser una especie de mundo abierto, o más que eso, yo no diría 4X, pero un poco juego de estos de ir explorando, parece que no hay exploración, pero sí ir descubriendo cosas, viviendo aventuras, y realizando trabajos. Lo veremos esta semana, por supuesto, y de momento os cuento lo que tiene esta caja, que por cierto, nos dice que el juego va de uno a cuatro jugadores, admite un modo solitario, de dos a tres horas, larguillo, y 14 años o más. ¿Qué tenemos? Pues lo principal, un tablero enorme que forma el Outer Rim, el borde exterior de la galaxia, con planetas y puntos de ruta. Tenemos 215 cartas, en formato USA, que vienen en varios mazos repartidos, mazos de encuentro, de mercado, etcétera, etcétera. Tenemos unos dados y unas peanas, para los jugadores, los dados son de ocho caras, bastante chulos, son iguales que los de X-Win, en cuanto a los simbolitos, éxito, éxito crítico, y el ojo de observación, o de concentración. Y tenemos un montón de fichas de cartón, desde créditos, fichas de personajes, de encuentros, etcétera, etcétera. Unas cuantas fichas que nos ayudarán, en nuestra partida. Además de unas láminas, para los jugadores con naves, y también unos panelillos de control, que tienen como unos puntitos, para ir colocando por encima. Bueno, pues esto es lo que nos incluye, este Outer Rim, veremos esta semana, cómo funciona, que nos promete este, o que nos proporciona más bien, este juego de, sabéis que es mi diseñador favorito, Corico Niezka, que nos suele decepcionar. Aquí está Spirit Island, un juego que llegó, y se agotó sin más, está totalmente agotado, y que esperaba que lo reedite la editorial, para poder disponer de él, nos han llegado los que nos han llegado, pero es un juego que la gente esperaba bastante, un juego colaborativo, nos dice por aquí detrás, estoy buscando los simbolitos, aquí de uno a cuatro jugadores, podéis jugar en solitario, como la mayor parte de colaborativos, de 90 a 120 minutos, 14 años o más, y un juego que además tiene, escenarios y distintos niveles de dificultad. Dentro de esta caja, hay una cuna estupenda, encontramos primero la isla, cuatro losetas de isla, que es un poco lo principal de esto, además de la isla, tenemos cartas, vale, hay dos cartas de dos tamaños, tenemos unas cartas mini euro, 15 nada más, y cartas ocean, 134 en varios mazos, tenemos plástico, en madera, muñequitos, soldaditos, tenemos casas, que son pueblos, tenemos como catedrales, que son ciudades, tenemos en madera ya, las casetas de los nativos, y también en plástico, unas fichas de plaga, además de todo esto, tenemos madera, discos de madera para los jugadores, y tenemos paneles de control, para los jugadores, y también unas cartas, una especie de cartas alargadas, o tarjetas grandes, que son los escenarios, de este juego, un juego como digo, colaborativo, en el que tendremos que ir, todos contra los malos, que por cierto tendrán, que me olvidaba, un tablerillo, para poder controlar, esa parte de los malos, que es automática, es una inteligencia artificial del juego, y es una especie de conquista, de territorio inverso, casi podríamos decir, una suerte de defensa de la torre, para terminar el contenido, tenemos unas cuantas fichas de cartón, que utilizaremos en el juego, vale pues nada, este Spirit Island como digo, está agotado, pero bueno, podéis echar un vistazo, esta semana os contaremos de que va, para ver si os encaja, esperando a la reedición, de este juego, Empezamos con Roll, y terminamos las novedades, con Roll, Dungeons & Dragons Stranger Things, esto que veis aquí, es una caja de inicio, caja roja de Dungeons & Dragons, que típico, pero en el mundo de Stranger Things, el universo de la serie Stranger Things, que tiene esta caja, bueno, básicamente tenemos, el libro de reglas resumidos, un libretillo, y una campaña, una aventura, más que campaña diría yo, que es una aventura introductoria, para los jugadores, en un librillo también fino, además tenemos, hojas de personajes pregenerados, cinco personajes pregenerados, y tenemos, un set de dados, en color azul, conjunto de dados de Roll Normal, y también un par de miniaturas, de estos bichos, que veis aquí son dos, aquí aparece una, que viene pintada, y hay otra que viene sin pintar, bueno, solamente es la boca, que viene en rojo, vale, bueno, pues aquí no tenemos, ningún tipo de reivindicación, porque bueno, ya sabéis que al final, es un juego de Roll, solo nos dice, más de tres jugadores, y a partir de 14 años, promocionalmente, en algunos, de los primeros ejemplares, se incluye también, una pantalla, de director de juego, para esta versión, Stranger Things, de Dungeons & Dragons, pues era nuestra última novedad, de la semana, os cuento rápido, porque son poquitos, los juegos, que he probado, la semana anterior, que hemos estado jugando, y la, prescindible opinión, aquí estoy con las cuatro, los cuatro juegos, que hemos probado esta semana, os doy mi opinión, totalmente personal, lo digo por alguno, o más que otro, luego lo vemos, de todos ellos, vale, empiezo por los pequeños, Nishikigoi, este pequeño juego, de hacer estanques, que realmente, tiene mucha parte, detienta la suerte, porque, aunque podemos gestionar, las cartas, que tenemos en la mano, entre todos, juego colaborativo, lo cual me gusta, dependemos, de las tiradas de los dados, si las tiradas de los dados, son muy bajas, es mejor rápidamente, desecharlo, en cuanto veáis, que no se puede cumplir, desecharlo, que intentar hacer, alguna cosa rara, y lo digo, porque, a raíz del vídeo de conociendo, ha habido un pequeño debate, sobre cómo va esto, tal como nosotros lo entendíamos, porque el manual, no lo deja muy claro, cuando creemos, que no podemos conseguir, un estanque, a la perfección, es decir, no podemos ajustarnos, a los resultados de los dados, podemos descartarlo, empezar uno nuevo, y entendíamos, que por lo menos, puntuábamos, una división de estanque hecha, vale, no podemos recuperar, las cinco cartas, lo cual nos daría opción, a tener más, pero estaba como hecho, pero nos habéis dicho, que entendéis que no, algunos de vosotros, entendéis que no, que si no se hace, no puntuaría, solamente puntuaríamos, por los que están perfectamente hechos, que cumplen los dados, y que nos dan esas cinco cartas, de bonificación, así que, hemos ido a la fuente, a Pac Gallego, el autor del juego, y nos ha confirmado, que tenéis razón, nosotros no, y cuando se descartan cartas, cuando los jugadores deciden, bien porque quieran, que es más raro, o bien porque, ya no puedan cumplir, los resultados de los dados, se deja esa división, se retiran las cartas, se descartan, pero no contamos, como estanque completo, por tanto, solo contamos como completos, aquellos, que nos dan las cartas, de bonificación, y que, habremos, digamos, habremos completado, según los dados, esto hace que el juego, sea bastante más difícil, pero bueno, al final, es la gracia de un juego colaborativo, intentar hacerlo, lo mejor posible, me parece un juego, sencillito, fácil de sacar, pequeñito, portable, realmente es, vamos, interesante para jugar, un juego colaborativo, que le podéis sacar a todo el mundo, de manera muy sencilla, es uno de estos juegos honestos, que tampoco da más, de lo que promete, pero no funciona mal, en este lado, Klein, un poco de dulce lo de Klein, os cuento, Klein, es un juego de bazas, muy sencillo, tiene 5 facciones, pero si fuesen 4, podría ser la barja española, perfectamente, o la del póker, pues tiene 5 facciones, y realmente las normas, muy sencillas, tiene genialidades, me ha gustado mucho, lo de jugar en 2 rondas grandes, la primera, consiguiendo unas cartas, y la segunda, jugando por esas cartas, de manera que te dan pie, a la primera ronda, puedo ver que cartas me interesa, para luego ir a la segunda, y las habilidades, de las facciones, que en el vídeo de conociendo, no os las contaba, pero cada facción, tiene su habilidad, son particulares, se aprenden muy fácilmente, son sencillitas de entender, y le da chicha a este juego, vale, el juego es para 2 jugadores, de manera que para un juego, de bazas a 2, es perfecto, no es de estos, que tiene que escalar mejor o peor, sino que va perfecto, también es su parte mala, que solo vale para 2, pero personalmente, y esto es una opinión, absolutamente personal, me esperaba algo más, de un juego de Scotelings, autor de los pequeños grandes, me he quedado como un poco diciendo, bueno, ya está, es un juego de bazas muy sencillito, es otro de estos juegos honestos, que os decía, como Nishiki Goy, nos da lo que promete, y ya está, pero, cuestión de expectativas, yo me esperaba algo más, de Scotelings, pero bueno, no está mal, probadlo, a ver qué os parece, y los dos grandes, Notre Dame, la versión de maldito, es décimo aniversario, esta versión, en el vídeo de novedades, de la semana pasada, bueno, de hecho hace dos, dije que iba a decir algo sobre otro juego, en el conocido también, y no lo dije ninguno, pero bueno, ya lo sabéis, este juego incluye, una expansión para otro juego de Stefan Feld, los castillos de Borgoña, viene aquí incluida, creo que es la expansión número 8, así que si tenéis los castillos, aquí tenéis una expansión más, y si no lo tenéis, quizá os llama un poco la atención, esto de, a ver qué tal ese juego, parece que de vez en cuando, los juegos hacen crossovers, y meten expansiones de uno en otro, tanto este como este, y alguno más que hemos visto, como por ejemplo, Dados y Colonos, con Teotihuacán, etcétera, nos puede parecer mejor o peor esto, pero bueno, es así, esta edición de Notre Dame, que es muy similar a las anteriores, aunque incluye, además de esto de Borgoña, una expansión para el propio juego, que realmente son más cartas, el juego en sí funciona bien, funciona muy bien, es un euro sencillito, de gestión de acciones, y trabajadores, las acciones, pueden apabullar, porque son unas cuantas, son 7 u 8 al principio, pero son muy muy intuitivas, y se pican muy rápido, nada, en la primera ronda de la partida, ya las habréis pillado todas, y realmente es fácil de sacar a mesa, es el típico fail, con puntuaciones intermedias, y al final, no puedo decir mucho sobre él, si os gustan estos euros así sencillitos, os va a ir bien Notre Dame, ya es cuestión de temática, que os guste más o menos, decir que esta edición, estéticamente es más bonita, que las anteriores, ahí, punto positivo para este Notre Dame, que nos trae maldito games, y por último, Exo, otro que hacía crossover, con Skull Tales, vale, se me hace difícil hablar de Exo, vale, y os cuento por qué, Exo me parece, un juego, hecho con mucho cariño, y con mucho detalle, su calidad es bastante buena, las minis son muy buenas, sus normas son sencillas de entender, y podéis sacárselo, no digo a todo el mundo, pero a casi todo, no es un Ameritrash, aunque lo parezca, es más bien una especie de Eurotrash, es casi un juego, de gestión de acciones, casi como Notre Dame, con unas acciones, que son muy fáciles de entender, y más limitadas, pero tiene partes de Ameri, además de la puesta en escena, en la mesa, con las minis y demás, tiene partes, pues, de encuentros aleatorios, con cartas, o más bien, azarosos, con cartas, y un combate, que va con dados, y todo lo que hace Exo, lo hace muy bien, funciona muy bien, podría deciros, que estamos ante un juego recomendadísimo, pero, bueno, y un detalle más, que me ha encantado, para poder equilibrar bien, escalar bien, trae dos campañas, una para uno y dos jugadores, que van con dos héroes, y otra para tres y cuatro jugadores, que van con cuatro héroes, así que, perfecto, todos los aspectos este Exo, pero, para mí tiene un punto negro, muy, muy grande, y es algo absolutamente personal, que va con mi TOC, ¿vale? Y es que me parece extremadamente, difícil, me parece que se han pasado mucho de dificultad, es cierto que es un juego de supervivencia, pero ya lo he dicho más de una vez, ya sabéis que yo soy muy llorica con esto, un juego que tiene un toque narrativo, no es su fuerte, pero tiene un cierto toque narrativo y de aventura, y además una campaña que va hilada, de manera que, según qué decisiones tomemos, o cómo acabemos una partida, nos condiciona a las siguientes, tiene que haber un modo fácil, ¿vale? Ya lo sé, yo soy eso, muy llorica, los videojuegos los juego de un modo fácil, y no soporto repetir cosas, entonces, para mí, por lo menos, la primera misión de un juego colaborativo y de este estilo, siempre tiene que ser un paseo, es decir, siempre tiene que poder superarse, haciéndolo mal, y hasta teniendo las tiradas que tengo yo en los dados, todo unos, pues aún así habría que poder superarlas, y no para mí, desanima mucho a los jugadores, porque si la primera es así, ¿cómo será la última? Sé que es algo muy personal, sé que muchos queréis precisamente lo contrario, queréis retos duros, eso es vuestro juego, es un reto del principio al fin, pero para mí, no va, yo quiero siempre un modo fácil, o muy fácil, para jugar, e insisto, es algo muy personal, ¿vale? Yo soy más de los de, quiero jugar en un modo fácil, de manera que sé que cada partida que juegue, o la gano, haga lo que haga, la gano, para poder vivir toda la historia, y luego ya, si me apetece, tenemos siempre ampliaciones de dificultad, para que sea más difícil, y plantearme retos, ¿vale? Como digo, es algo absolutamente personal, y por supuesto, no tenéis que estar de acuerdos, pero para mí, la dificultad que tiene este Exxon, me echa un poco para atrás, y nada más, estos son los cuatro juegos de esta semana, vamos a ver los kilómetros cero, y ponemos punto final esta semana, con los kilómetros cero, que se marchan, una apreciación primero, vamos a intentar que los kilómetros cero, lleguen más rápido, ¿vale? Así que estos que veis aquí, esperamos que quizá el lunes, martes, puedan estar ya disponibles, así no tenéis que esperar los 10 días habituales, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, vale, pues tenemos, empiezan por los dos de arriba, tres, que luego me olvido, el mortal, es la edición nueva, la de Atomo Games, claro, las dos puzzles de Constantine, el de la flor, y el de los pasadizos, fueron de los primeros que os enseñamos, y ya en la fila de abajo, Tokyo Highway, este juego de habilidad, de poner los coches y las autopistas, a Rayal, ese Tetris en fiestas portuguesas, y por aquí también grande Santorini, el juego para dos jugadores, aunque da para un poco más también, si queréis, pero le darles para dos, de ir construyendo las casas, y luego todos los más pequeños, Pictomania, la edición nueva de Debir, por supuesto, de Blas Vatil, Freak Shop, este juego de DMZ Games, la tienda de curiosidades un poco raras, la leyenda del cerezo, que florece cada 10 años, vaya título que tiene este juego, tenemos aquí Sherlock Express, también, Godzilla Total War, y por último, el más pequeño, DICE Academy, todos estos juegos sellados, bueno, los puzzles no, y algunos de los que tienen tapa magnética, tampoco, pero la mayor parte sellados, os habéis abiertos, con tres partiditas más o menos, en perfecto estado, y con un descuento, disponibles, espero que lunes, martes puedan estar listos, pues nada más, nos vemos la próxima semana, y gracias por estar ahí, y que tengáis buena semana.